Amigos de XFM, me da muchísimo gusto tener en la radio, tener por todo el país también en la atmósfera digital al CEO de la Academia Latina de la grabación del Latin Grammy, Manuel Abud. ¿Cómo estás? Pues muy contento de estar aquí, gracias por el espacio, gracias por permitirme hablarle a tu público y por sobre todo platicar contigo, un gustazo. Oye, qué responsabilidad acuestas, porque creo que hoy más que nunca la música latina es protagonista en el mundo, en todos los continentes y en todos los idiomas hoy la música latina es protagonista del ritmo que lleva el planeta entero dentro y que está moviendo al mundo. Sí, mira, la verdad es que estoy profundamente comprometido y coincido contigo, es una gran responsabilidad porque nuestra música está pasando un momento espectacular y hay que respetarlo, hay que celebrarlo, hay que honrarlo, hay que apoyarlo, así que la verdad, mejor momento no me hubiera podido tocar. ¿Cómo definirías el Grammy? Bueno, mira, el Grammy es una asociación de miembros, o sea, primero es la Academia, ¿no? O sea, porque el Grammy es el resultado de una labor de Academia, de grupo, gremial, de músicos, el grupo de músicos que entre ellos se organizan y reconocen la excelencia entre ellos. Entonces, para mí el Latin Grammy es el máximo estándar de excelencia en música latina y la Academia yo quiero verla siempre como el punto de referencia de la música latina. Entonces, esta combinación entre qué es la Academia y qué es el Grammy. Entonces, la Academia es el punto de referencia, la referencia en la música latina, el organismo que agrupa a todos los músicos y el Grammy, que es el premio que da la Academia, es decir, entre ellos, como el máximo estándar de excelencia. Y si mencionas una palabra clave, excelencia, creo que es algo que nos debe llevar a todos a caminar por la vida, ¿no? Sí, claro, mira, por supuesto la perfección no existe, pero hay que buscarla. Y la excelencia creo que es algo que debe de estar presente como un móvil en todo lo que hagas. Nosotros es uno de nuestros valores más importantes que siempre buscamos la excelencia. Desafortunadamente, como humanos, no siempre la consigues y además también la excelencia es relativa, pero por eso tengo un grupo de 4 mil miembros que son los que entre ellos colectivamente definen lo que es, desde su punto de vista, la excelencia musical. Que sí valdría la pena acotar que no es un premio de popularidad. Qué bueno que lo mencionas porque muchas veces la gente, el público sobre todo, este es un premio de industria que es muy importante, por supuesto, para el público. ¿Por qué es importante para el público? Porque es importante para el artista, porque es importante en la industria, porque no se da por popularidad, no se da por valor comercial, no se da por una gran campaña de marketing, se da por lo que los músicos, entre ellos los profesionales de la música, deciden que alguien está haciendo un trabajo digno de reconocimiento de ellos. Eso es el Grammy y por eso el Grammy y el Latin Grammy son tan codiciados, porque no hay campaña de marketing que te dé un Latin Grammy o un Grammy. ¿El Oscar es para el actor como el Grammy para el músico? Sí, sin duda, sin duda. Que son premios de academia, que tienes el Grammy, el Emmy, el Tony y todas las medidas terminan en I. El Grammy, el Grammy viene de decirle en forma de cariño a un gramófono, es un Grammy. O sea, el gramófono por pequeño. Es un gramófono, el premio es un gramófono y tú sabes que en inglés les dicen daddy o les dicen mommy, entonces el Grammy es una forma cariñosa de referirse al gramófono. Oye, platícanos de las nominaciones, yo me vi gratamente sorprendido, te platicaba hace rato, pero muy contento de las nominaciones de este año, muy diversas, reconociendo talento por todos lados. Creo que más que nunca la academia aplicó una balanza muy justa para todos. Sí, mira, yo estoy muy contento porque creo que son reflejo tanto de, por supuesto, un gran éxito comercial, nuestros máximos nominados todos están teniendo un gran éxito comercial, pero recordemos que ese no es el motor, que ese no es el patrón, el patrón es la excelencia musical. Cuando ambas coinciden es digno de celebración y es algo que por supuesto a todos los que estamos en esto nos entusiasma muchísimo porque no hay ese divorcio que muchas veces se da, muchas veces a las academias se nos tacha de desnob o de elitistas y en este caso creo que las nominaciones son completamente incluyentes y eso por supuesto me entusiasma muchísimo. De hecho, soy uno de los que celebraron que uno de los grandes nominados sea Bad Bunny y te explico que me di a la tarea de conocer este nuevo patrón de ídolos que tiene la gente que está consumiendo música hoy en día y que van a ser los que consuman música los próximos 20 años y él es el nuevo patrón de ídolos, él es el nuevo patrón de formas, de lírica y lo cantan, lo lloran, lo bailan, lo disfrutan y el nivel de excelencia es ese, es el patrón nuevo que quizá nosotros de tres o cuatro generaciones atrás no podamos entender pero que viene cargado de muchísima energía con los nuevos consumidores de la música. Sí, mira, sin duda, yo tengo que ser muy cuidadoso de no referirme a un artista sobre otros porque tengo 10 nominados álbum del año y tengo 300 nominados que son tan importante uno como el otro pero ya que tú hagas el tema de Benito, sin duda el tipo ha hecho un gran trabajo y ahí está el resultado, tiene tres nominaciones de álbum del año seguidas cada año es el único, él y Alejandro Santos son los únicos que han sido nominados tres veces para álbum del año pero él es el único que ha tenido nominación tres años consecutivos o sea, eso te quiere decir mucho al respecto y mucho de que la academia está en todo que los miembros de la academia están cuidando y viendo y observando todo lo que pasa en el mundo de la música no solamente alguien que con una guitarra pueda hacer música o que con una banda y eso me encanta, me encanta esa diversidad que hay en torno al estar pendiente de toda la atmósfera claro, es que mira, la música, y bueno, tú lo entiendes perfectamente pero la música latina no es monolítica, no es única, es tan diversa tan diversa que Grammy mismo hace 23 años reconoció la necesidad de crear una academia para la música latina y no de tratar de incorporarlo todo dentro de Grammy entonces, digo, nosotros tenemos 53 categorías eso te da una idea del reconocimiento que hay de parte nuestra como academia de la diversidad hay que reconocer y celebrar la diversidad oye, qué noche para ti, ¿no? porque pues quien gana feliz, quien no, puede hacer pucherito entonces, debe ser una noche de suma responsabilidad y de mucha emoción pero también de nervio, ¿no? mucha emoción, mucha emoción y además, es que lo que es muy simpático tú imagínate, 18 mil productos ingresados de ahí tienes 300 nominados lo cual quiere decir que 17 mil alguien que me ayude con la matemática, ¿no? pero 18 mil menos 300 son 17 mil 900 17 mil 700 17 mil 700 17 mil 700 quedaron muy decepcionados 300 quedaron felices pero luego de esos 300 te quedan 53 ganadores entonces hay 250 que no van a estar nada contentos entonces es una pirámide inversa un poquito perversa pero, te digo una cosa lo paga la felicidad y el orgullo por ejemplo, ahora que estamos celebrando los nominados esa alegría que le da a un nominado recibir la nominación por ejemplo, el caso de Mejor Nuevo Artista es la única nominación que no se vuelve a dar quien recibe una nominación estos 11 nominados que tenemos este año si hay algo que los hace muy especiales es que esa se da una vez y a mí me emociona mucho porque luego son los próximos ídolos porque yo siempre soy consciente que una nominación de Grammy es una inyección de batería para que sigas adelante y para que sigas buscando calidad y excelencia y todo y eso me da mucho gusto 17 de noviembre en Las Vegas 17 de noviembre en Las Vegas ¿no vamos a ir por allá? claro, no hombre ahora sí que primero faltas tú me encanta y ahí vamos a estar y también para finalizar Marco Antonio Solís nuestra persona del año ¿qué leyenda? leyenda o sea, es de las leyendas que nos quedan en este país ídolo del pueblo impresionante un hombre que ha inspirado a millones y a décadas y décadas en este país leyenda viviente además un tipo que por supuesto su genialidad y su sensibilidad son indiscutibles pero además de una humildad y de un siempre estar consciente de dónde viene que es la verdad súper alentador y sí estoy muy orgulloso de que nuestra academia lo haya reconocido como persona del año este año y para la gente que nos está viendo y escuchando es una noche muy especial porque los artistas le rinden tributo a la leyenda haciendo versiones de sus canciones así es muero de ganas de estar ahí para ver quién lo va a versionar y cómo lo van a versionar y te voy a dejar con la curiosidad pero te puedo anticipar que va a ser una noche espectacular sí, no, de ahí yo he visto digo, cosas, joyas maravillosas han salido después sencillos de estas noches espectaculares y me imagino que va a ser algo fuera ese era el 16, ¿no? ese es correcto la noche del 16 pues la verdad es que gustazo tenerte en México al contrario gracias a ti por el espacio gracias por tu entusiasmo me encanta ver cómo te metes cómo vives la música ojalá que haya más más adictos a la música como tú no, siempre eso no se quita con una aspirina no se quita fácil pero es una adicción buena gracias de verdad por estar con nosotros al contrario continuamos